Si quieres un verano llenísimo de experimentos científicos y de nuevos retos, apúntate a nuestro Big Bang Science Camp. Será del 13 al 17 de julio, todas las mañanas, desde las 9 y media hasta las 11 y media. Tenemos muchísimas ganas de conocerte y de explorar la ciencia contigo. Apúntate en el link que te dejamos aquí abajo. No te lo pierdas.